bueno pues aquí les voy a compartir ahora el mantenimiento de este deck este deck hace aproximadamente dos años que lo terminamos y esto es lo que pasa, ya les he mostrado por ahí algo de mantenimiento con la acumulación del agua y del polvo se le empieza a hacer una costra en la parte de arriba por eso es necesario el mantenimiento esta madera es IPEI, de la misma madera que han visto ya muchos de mis proyectos en las puertas entonces como les digo la madera se llama IPEI, ahorita les voy a compartir los productos que vamos a utilizar primeramente se va a lavar, ahorita no les pude enseñar como se ve seco porque está lloviendo, pero vamos a aprovechar para lavar vamos a hacer la lavadora a presión, ahí la tenemos ya, ahí la tiene Héctor entonces ahorita les voy a mostrar un producto que también se le va a aplicar para lavarlo y después que se lave vamos a darle una pequeña lijada con una lija fina y le vamos a aplicar el aceite nuevo este es el producto que estamos utilizando para lavarlo que es el deck ya se los había mostrado por ahí en algunos videos pero para que les quede claro ahí lo pausan, este producto lo venden aquí localmente en el Home Depot y pues por ahí búsquenlo en el internet es de la compañía VER y pues la estamos usando para lavar para ir lavando se está utilizando un cepillo y ahorita se le va a dar con la con la lavadora a presión para poder limpiar bien lo que es la madera ¡Gracias! 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 así es como queda la madera después de la lavada ahorita ya se va a empezar a lijar para empezar a quitar para quitar cualquier mancha que haya quedado del aceite que tenía anteriormente y ya posteriormente a eso pues se va a empezar a poner lo que es el aceite y eso ya sería el final para hacer el aceite pues tiene que estar bien seco todo ahorita está un poco nublado pero ya esperemos que ya como va avanzando el día salga el sol bueno pues ya se terminó de hacer lo que de hacer la lijada de lijar toda la madera miren como pueden ver ya el color que toma aunque no pudieron ver ustedes el el color que tenía porque estaba lloviendo toma un color muy opaco un color muy gris pero una vez que ya se mueve todo miren así queda se reviva luego la madera y ya ahorita ya se está aplicando lo que es el aceite ya se está aplicando el aceite y primero pues se aplica con la brocha en medio de las maderas y ya después se aplica lo que es la la superficie ahorita estoy poniendo a prueba lo que es este aceite es igual de la de la compañía penofina ahí pueden ustedes ver y esta es la madera que estamos aplicándola es Ipey entonces es especialmente hecha para este tipo de madera como ustedes ya saben yo utilizo mucho esta madera entonces estamos utilizando este producto este tiene un poquito de brillo que es lo que quiere decir esto pero es transparente lo cual quiere decir que no tiene color y a lo que nos dice es que en un deck te va a durar dos años es lo que dice aquí para un deck dos años y para allá las paredes verticales aquí como dice como cercos o o todo lo que son paredes verticales dice que dura cuatro años entonces yo no usaba este producto ya les había compartido en los videos de las puertas otro tipo de producto entonces les voy a decir ya ya después que tal que tal me parece para estos proyectos si lo recomiendo o no aquí ya se está terminando la aplicación se aplica con la brochita se aplica con la brocha y una esponja es como una esponjita y con eso vuelve a la vida el deck así es como va quedando ya la parte de arriba también se hizo la banca que ven allá ya quedó también esta otra banca que ven allá bueno amigos con esto damos fin al mantenimiento del deck como pueden ver queda totalmente como nuevo aquí como ya saben pues tiene tiene dos años aproximadamente que hicimos este trabajo y es lo que se recomienda dar mantenimiento más o menos cada dos años espero les haya gustado el video esto es lo que se hace con el mantenimiento de la madera toda la madera toda la madera tropical madera natural ocupa mantenimiento no hay nada que se pueda hacer no hay nada que pueda ser permanente así que tengan eso en mente si no quieren mantenimiento pues pueden usar productos sintéticos que en realidad no necesitan tanto mantenimiento así que amigos con esto despido este video espero les haya gustado esperen pronto el tour de este trabajo la presentación de este trabajo que tiene muchas tiene muchas cosas muchos proyectos interesantes acerca de la construcción de como las bancas que ven en aquella parte de atrás vemos lo que es esta este cobertizo que tiene un volado muy bonito así que esperen ese video próximamente le doy las gracias por haber visto este video hasta el final gracias por todo el apoyo a los videos amigos y nos vemos en la próxima saludos amigos